Música Aunque la Tierra estuvo sumida en tinieblas durante el largo periodo de supremacía papal, la luz de la verdad no pudo ser extinguida totalmente. En todas las edades hubo testigos de Dios. Hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres sostuvieron la Biblia como única regla de la vida y santificaron el verdadero día de reposo, el sábado. La política de Roma consistió en hacer desaparecer toda huella de oposición a sus doctrinas y decretos. Trató de destruir todo lo que era herético, ya sea personas o escritos. En los concilios papales se decretaba que los libros o escritos que hablasen en contra de esta institución fuesen quemados. Ninguna iglesia que estuviese dentro de los límites de la jurisdicción católica romana gozó mucho tiempo en paz de su libertad de conciencia. Una vez el papado se hizo dueño del poder, extendió los brazos para aplastar a todo el que rehusara reconocer su gobierno. Y una tras otra, las iglesias se sometieron a su dominio. En Gran Bretaña el cristianismo primitivo había echado raíces desde muy temprano. El evangelio recibido por los británicos en los primeros siglos no se había corrompido con la apostasía católico romana. Pero allí también llegó la persecución, y los ingleses hallaron refugio en Escocia, y de allí la verdad fue llevada a Irlanda. En cuanto los sajones invadieron Gran Bretaña, el paganismo obtuvo el dominio y los cristianos tuvieron que refugiarse en las montañas y páramos silvestres. Roma había puesto los ojos en Gran Bretaña y resolvió someterla a su supremacía. En el siglo VI sus misioneros emprendieron la conversión de los sajones paganos y recibieron favorable acogida de los bárbaros, a quienes indujeron por miles a aceptar la fe católico romana. A medida que progresaba la obra, los jefes papales y sus secuaces tuvieron encuentros con los cristianos primitivos, y los emisarios de Roma exigieron a estas iglesias cristianas que reconociesen la supremacía del pontífice soberano. Los británicos argumentaban que el Papa no tenía derecho de supremacía en la iglesia y que ellos podían rendirle sólo la sumisión a Cristo. Varios intentos se hicieron para que los británicos se sometieran al poder papal, pero ellos con firmeza no reconocían a otro jefe que a Cristo. Entonces se reveló el verdadero espíritu del papado. Los enviados católicos romanos dijeron, Si no reciben a los hermanos que les traen paz, recibirán a los enemigos que les traerán guerra. Si no se unen con nosotros para mostrar a los sajones el camino de la vida, recibirán de ellos el golpe de muerte. Las iglesias de Gran Bretaña fueron destruidas u obligadas a someterse a la autoridad del Papa. Fuera de la jurisdicción de Roma existieron grupos de cristianos que permanecieron casi enteramente libres de la corrupción papal. Esos cristianos creían en la perpetuidad de la ley de Dios y observaban el sábado del cuarto mandamiento. Tanto en África Central como en Asia hubo iglesias que mantuvieron esta fe y práctica. Pero entre quienes resistieron las intrusiones del poder papal, los valdenses fueron los que más sobresalieron. Las iglesias del Piamonte mantuvieron su independencia por algunos siglos, pero al fin llegó el tiempo en que Roma insistió en que se sometieran. Los líderes de esas iglesias reconocieron de mala gana la supremacía de ese poder al que todo el mundo parecía rendir homenaje. Pero hubo algunos que rehusaron a la autoridad de papas o prelados. Entonces efectuó una separación. Los que permanecían firmes en la antigua fe se retiraron. Algunos abandonaron su Alpes natal y alzaron el estandarte de la verdad en países extraños. Otros se refugiaron en los valles solitarios y en las montañas, y allí preservaron su libertad para adorar a Dios. La fe que por siglos sostuvieran y enseñaran los cristianos valdenses contrastaba notablemente con las falsas doctrinas de Roma. Entre las causas principales que motivaron la separación entre la verdadera iglesia y Roma, se contaba el odio de ésta hacia el sábado bíblico. Como se había predicho en la profecía, el poder papal echó por tierra la verdad. La ley de Dios fue pisoteada mientras que las tradiciones y las costumbres de los hombres eran ensalzadas. Se obligó a las iglesias que estaban bajo el gobierno del papado a honrar el domingo como día santo. Entre los errores y la superstición que prevalecían, muchos de los verdaderos hijos de Dios se encontraban tan confundidos que a la vez que observaban el sábado, se abstenían de trabajar el domingo. Mas esto no satisfacía a los jefes papales. No solo exigían que se santificara el domingo, sino que se profanara el sábado, y acusaban en los términos más violentos a los que se atrevían a honrarlo. Solo huyendo del poder de Roma era posible obedecer en paz a la ley de Dios. Los valdenses fueron los primeros de entre todos los pueblos de Europa que tuvieron una traducción de las santas escrituras, y declaraban que la iglesia de Roma era la Babilonia apóstata del apocalipsis, y con peligro en sus vidas se oponían firmemente a sus corrupciones. Durante siglos de oscuridad y apostasía, hubo valdenses que negaron la supremacía de Roma, rechazaron como idolátrico el culto a las imágenes y guardaron el sábado verdadero. Aunque degollados por la espada de Saboya y quemados en la hoguera católico romana, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor. Tras los elevados baluartes de sus montañas, refugio de los perseguidos y oprimidos en todas las edades, hallaron los valdenses seguro escondite. Allí se mantuvo escondida la luz de la verdad en medio de la oscuridad de la Edad Media. Allí, los testigos de la verdad conservaron por mil años la antigua fe. En su fidelidad a la ley, los siervos de Dios debían ser tan firmes como las inmutables montañas. Muchas veces, cuando eran perseguidos por sus enemigos, sus fortalezas naturales eran su segura defensa. Pura, sencilla y ferviente fue la piedad de esos seguidores de Cristo. Desde su más tierna edad, estos recibían instrucciones en las Escrituras y se les enseñaba a considerar sagrados los requerimientos de la ley de Dios. Se aprendían de memoria las palabras preciosas de la Biblia, ya que apenas había copias de ellas. Muchos eran capaces de recitar porciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Desde niños se los educaba para sufrir penurias, ser sumisos y, sin embargo, pensar y obrar por sí mismos. Los valdenses habían sacrificado su prosperidad mundanal por causa de la verdad. Mientras se habituaba a los jóvenes al trabajo y a las privaciones, no se descuidaba la cultura de su inteligencia. Se les enseñaba que todas sus facultades pertenecían a Dios y que todas debían ser perfeccionadas y desarrolladas para servirle. En su pureza y sencillez, las iglesias valdenses se asemejaban a la iglesia de los tiempos apostólicos. Rechazaban la supremacía de papas y prelados y consideraban la Biblia como única autoridad suprema e infalible. La Biblia era considerada el estudio principal. Trabajando con paciencia y tenacidad, algunas veces en profundas y oscuras cavernas de la tierra, alumbrándose con antorchas, copiaban las sagradas escrituras versículo por versículo y capítulo por capítulo. Satanás había incitado a los sacerdotes del Papa a que sepultaran la palabra de verdad bajo los escombros del error, la herejía y la superstición, pero ella conservó de un modo maravilloso su pureza a través de todas las edades tenebrosas. A semejanza del arca que flotó sobre las ondulantes profundidades, la palabra de Dios cruza y lesa las tempestades que amenazan destruirla. Las santas escrituras contienen tesoros de verdad que sólo se revelan a quienes lo buscan con fervor, humildad y devoción. El estudio de las sagradas escrituras es el medio divinamente instituido para poner a los hombres en comunión más estrecha con su Creador y para darles a conocer más claramente su voluntad. Es el medio de comunicación entre Dios y el hombre.